La quinta edición de la semana de Yucatán en México dejó cifras positivas para diversos sectores, según informaron las autoridades relacionadas con este evento. Comerciantes de textil, ropa típica, artesanías, calzado, reposterías, salsas y condimentos señalaron que ha sido la mejor de las ediciones. Los expositores fueron 245, el número de stands 151, patrocinadores fueron 10, las ventas arrojaron 56 millones de pesos. Se registró la asistencia de más de 151 mil personas, se cocinaron 10 toneladas de cochinita que se ofreció a los visitantes. La dirección de turismo del Ayuntamiento de Mérida aseguró que ellos también reportaron ventas positivas con cuatro artesanos que participaron. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Yucatán, Pedro Góngora Medina, informó que sus ventas fueron superiores en este 2017. Los objetivos se cumplieron y más. Regresamos con la satisfacción de un buen trabajo realizado, con las metas sobrepasadas en un 60% y con la frase orgullosamente yucateco tatuado en nuestro corazón. Los artesanos de Isamal aseguraron que este año lograron ventas un 62% más que el año pasado, mientras que la Casa de Artesanías registró ventas por un millón de pesos cuando en 2016 lograron vender 800 mil pesos. A todos esos resultados se les suman las futuras ventas que lograron concretar los comerciantes y empresarios. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Francelipat, Notivision.